Y oye como suenan, chicos tormentan Tan solo escúchenme un momento, porque eso fue lo que pasó Cuando creí enamorarme, esta sorpresa ya me dio Me entero que ella les cuenta, a sus amigas que encontró Un chavo que tiene dinero, entonces ya no fue amor Es un amor interesado, no le gustó mi corazón Miro tan solo mis bolsillos, pero ya nada le gustó No tengo carros ni dinero, tampoco tengo una mansión Y ella ya no quiere verme, porque no quiere un pobre sol Y que no les vaya a pasar, lo que aquí les cuento Y a bailar con chicos tormentan Música ¿A dónde quedan esos sueños? Que tú dijiste alguna vez Si a ti te compran con dinero Mira que fácil debe ser Es un amor interesado No le gustó mi corazón Miro tan solo mi corazón Miro tan solo mis bolsillos, pero ya nada le gustó No tengo carros ni dinero, tampoco tengo una mansión Y ella ya no quiere verme Y ella ya no quiere verme Porque no quiere un pobre sol Como yo No 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 Gracias por ver el video